Primero que nada, felicitar a esta asociación que es especialista en senderismo y montañismo. Desde hace varios meses, ellos ya vienen ejerciendo algún desarrollo, bueno, no meses, meses con la Secretaría de Turismo, años de forma personal. Y eso es un privilegio porque no nada más se dedican a descubrir aguas calientes, sino hoy lo pusieron como un servicio a la sociedad, a nuestros turistas y visitantes. Porque quiero decirles que ya tenemos un récord de gente que nos visita de otros destinos a descubrir el senderismo y el montañismo junto con ellos. Así que hoy el Camino de la Asunción es una oportunidad porque aguas calientes se destaca por estar blindado. Y esos son los privilegios que tenemos comparándonos con otros estados del país. Lo estamos haciendo bien de forma correcta y además cada uno de ellos también se está preparando para tener todas las habilidades y cuidando y protegiendo a todos los participantes. Pero jóvenes como ellos de corazón siguen descubriendo aguas calientes y lo comparten de una forma entretenida, divertida y sobre todo que es para toda la familia. Este es un privilegio que sea para toda la familia porque aguas calientes se abre a este abanico de rutas de naturaleza complementarias a lo que ya tenemos.